Hola, soy José Manuel López y esta es mi versión del himno de Teletón. Si estás vos, si estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos. Si estás vos, si estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos. Somos el nuevo sol, el nuevo amanecer que empieza a aparecer. Todo lo que hay en vos, hoy pide florecer, todos lo podrán ver. Que este país que soñamos, no es tan lejano, está en tus manos. Y esta raíz que forjamos, nos hace hermanos, nos hace humanos. Si estás vos, si estoy yo, estamos todos, estamos todos. Estamos, si estás vos, si estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos. ¡Vamos!